sean ustedes bienvenidos a este vídeo tutorial de lengua náhuatl en esta ocasión les voy a compartir cómo posesionar un sustantivo para esto quiero empezar compartiendo y que entendemos por un sustantivo un sustantivo es todo aquello que tiene un nombre puede ser un objeto inanimado o animado entonces por ejemplo el náhuatl los sustantivos están clasificados según su terminación hay cuatro terminaciones principales cuáles son las palabras que terminan en tli tli un ejemplo de ella es tóchkli tóchkli qué quiere decir conejo tóchkli conejo pero también hay palabras que terminan en el leí un ejemplo de ello es la palabra cali cali casa otra terminación que es digamos muy común en las palabras o sustantivos en náhuatl son las que terminan con in un ejemplo kim y chin kim y chin que quiere decir ratón y por último están las palabras que terminan en tl huezolot guagolote gouvernement y azul están las terminaciones de cada palabrita para poder identificar y poder hacer la dinámica que vamos a realizar ahorita vale cali De rojo está la raíz y de azul la terminación Igual, de rojo está la raíz de la palabra Y de azul su terminación Eso en cuanto a los sustantivos, ¿vale? Ahora, de este lado Tenemos los prefijos posesivos La palabra no nos va a servir para decir mi Mi La palabra mo va a servir para decir tú Tú Por ejemplo, tu casa O no, mi Mi casa I va a significar su, de él o de ella Su, de él o de ella To, nuestro o nuestra Según sea el caso And, mo, va a ser su de ustedes Y, in, su de ellos o de ellas ¿Por qué puse su significado del lado izquierdo? Porque del lado derecho vamos a usar este espacio Para poder posesionar las palabras Entonces, entramos en materia Tenemos como primer ejemplo la palabra Tochkli ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Que voy a escribir Únicamente la raíz de la palabra Tochkli La raíz Recuerden, recuerden, es esto que está de color rojo La vamos a escribir Pegadita A Al prefijo Que nos está sirviendo como posesivo entonces voy a decir mi conejo voy a decir no y pegadito va a ir la palabra no touch no touch eso va a ser mi conejo vale entonces todas las palabras que terminen en tli van a perder su terminación y se agregan al posesivo correspondiente según como nosotros querramos hablar entonces siguiente ejercicio o ejemplo voy a decir tu conejo aquí tenemos digamos la traducción nos va a servir el mo si yo digo mo touch estaría diciendo tu tu conejo tu conejo mo touch tu conejo vale vamos a aprovechar vamos a aprovechar que todavía nos quedan el posesivo el su de él o de ella el nuestro y el su de ustedes y el su de ellos para hacer ejemplos con las siguientes palabras con las palabras que terminan en li va a pasar lo mismo se va a eliminar la terminación li por ejemplo si cali significa casa y lo pongo aquí junto con el posesivo i va a decir i cal que significa su de él o de ella su que en este caso ya sería su casa y cal su casa lo mismo va a pasar con las palabras que terminan en in tenemos esta palabra de ejemplo que es kimichin ratón kimichin la terminación in se va a eliminar a la hora de posesionar tenemos el posesivo to que significa nuestro o nuestra si yo escribo to kimich to kimichin y ya no pongo la la terminación in ya estaría quedando de forma posesionada y diría nuestra o nuestro ratón ahí está nuestro ratón tokimich nuestro ratón vale vamos a seguir usando ahora vuelvo con la palabra conejo tochkli voy a decir el el conejo de ustedes sería anmo anmo toch anmo toch recordemos toch es de tochkli conejo anmo toch el conejo el conejo de ustedes o su conejo de ustedes vale y por último vamos a decir la casa de ellos o de ellas vale como se dice casa se dice cali casa cali entonces ya no sabemos la reglita palabras que terminan en li pierden su terminación pero se agrega pues la raíz y quedaría como incal incal eso sería la casa la casa de ellos o de ellas según sea el caso vale entonces un recordatorio otra vez palabras que terminan en t li 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 y in van a perder su terminación ajá para juntarse con el posesivo que querramos usar vale ahora vamos con una excepción que va a ser los sustantivos que terminan en tl tenemos de ejemplo la palabra huexolot que quiere decir guajolote ya borramos los ejercicios anteriores y vamos a hacer o vamos a posesionar esta palabra huexolot que termina en tl que va a pasar que la tl se va a eliminar pero a diferencia de las otras aquí se va a sustituir la tl por una u h u u vale lo voy a poner de otro colorcito para hacer la distinción se cancela la tl y en su lugar se va a agregar el sonido u por ejemplo si voy a decir mi guajolote diría no huexolo no huexolo vean huexolot termina en tl se elimina la tl y se agrega u h no huexolot no huexolot mi guajolote no seguimos con los demás mo es tu voy a decir tu guajolote sería mo huexolot vale siguiente ejemplo y huexolot huexolot yo lo pongo de diferentes colores para que se vayan diferenciando los posesivos de y los sustantivos vale siguiente si yo quiero decir nuestro guajolote nuestro guajolote tendría que decir to to huexolot to huexolot ahí está siguiente ejemplo voy a decir su guajolote de ustedes diría anmo 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 huexolot el guajolot el guajolote de ustedes anmo huexolot y por último como decir el guajolote de ellos o de ellas sería sería in 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 huexolot 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 in huexolot huexolot vale ahora puede ser que en ocasiones esta regla de agregar la h ya no ya no sea válida en algunas partes hay un caso particular con la palabra corazón que pues si nosotros escribimos corazón es yo lo unos lo escriben con una l otros con doble l pero lo importante es darnos cuenta que termina en terminación tl yo lo corazón según la regla que les acabo de compartir a la hora de posesionar la tl desaparecería y se agregaría la terminación u con su respectivo posesivo antes del sustantivo vale entonces por ejemplo si yo quisiera decir mi corazón sabiendo que corazón se dice yo lo usaría el posesivo no para decir mi y pondría la raíz de la palabra yo lo que sería yo lo y la tl ya no lo escribo entonces sería no yo lo y la regla dice que si es tl la terminación agrego uh pero la tl ya no no yo lo no yo lo que pasa que muchas veces en esta palabrita en particular yo he estado observando en algunos textos o como cuando la gente habla pues únicamente ya solo queda en no yo lo y es válido también no hay ningún problema las dos formas estarían expresando la oración mi corazón no yo lo mi corazón o no yo lo mi corazón bueno espero que les haya gustado este pequeño video tutorial de cómo posesionar los sustantivos en náhuatl cualquier duda aquí estoy hágamelo saber y que tengan ustedes una buena noche tito tasque nos veremos tito o no 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 at no 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 Gracias. 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 Gracias.